Vamos a salir nada más para los enamorados que nos acompañan por supuesto, hoy, en esa noche. Señores, estamos complaciendo a toda la gente que hoy poco a poco va pidiendo sus temas por ahí. Más adelantito ya viene lo que es el baile de la quinceañera. Así que señores, vamos a seguir bailando y gozando en esa noche. Bueno, pues en eso nos saludamos al Panther que tiene ojitos de chino, unices de comba. Bueno, pues vamos a dejarnos de tanta plenida y vamos a seguir bailando en esa noche ya que puede ser el tiempo. Bueno, pues vámonos. Vamos a bailar la música machante con sentimiento. Así dice hoy en esa noche, el loco de amor. Ay, mi amor. Mira, Franklin José. Otra vez contigo, mamá, pudinando. Martínez. Pícale, pícale. Pícale, pícale. Pero Martínez. Tienes un encanto que cualquiera trae suerte. Por eso yo ando loco, ando loco de amor. Hasta de madrugada y ya me sabe de tu lugar. Loco de amor. Loco de amor. Loco de amor. Loco de amor. Tienes un encanto que cualquiera trae suerte. Ahora todos se acuestan temprano, porque temen que se ove el raro. Algo de amor. Algo se puede robar, algo se puede robar. La patrulla me está vigilando. Están pendiente de todo el miedo, para poderme arrestar, para poderme arrestar. Pero se van a quedar. Como dicen las anocheas. Tienes posecho, porque en la semana entrante me dislazaré, voy a llegar diciendo que estoy en la mañana, voy a llegar a dar dinero y todas las mañanitas, cuando tú salgas en mi tica, yo te veré, te veré, te veré, te veré, te veré. Y así podré, y así podré, curarme de este dolor. Bueno, por ahí nos informan los que les guste, pasan a agarrar fruta, por ahí, aquí al frente hay la fruta. Tengo muchos planes para amarte mi vida, y si algo no me falla, practico. Los demás. Al frente de tu casa, pondré una tienda siquiera, solo con el protector de poder de mirar, las cosas que tu compras, yo te las doy con caricias. Yo sé que tú me pagas Con ese cachorro Con ese rambo Yo sé que tú me pagas Con ese amor y algo más Y ese vago Por las tardes me vuelvo a cargar Hoy en esa noche toda la gente A mi ciclista te llevo Todas mis cartas de amor Todas mis cartas de amor Para no marcharme tan ligero Tú me dices delante de tu viejo No me siento señor No me siento señor Me voy a hacer el enfermo del corazón Para que el médico diga que si es verdad Que tengo mal que solo se puede curar Con una linda muchachita Que vivía en una casita Y en la receta me ponga tu dirección Y así podré Y así podré Curarme de este dolor Y dejaré Y dejaré De ser un rojo de amor Y así podré Y así podré Curarme de este dolor Y de ser un rojo de amor Sigue Sigue Hola amor ¿Cómo te va? Dedícame un minuto Vamos a bailar Sabroso De esta noche Dice Ya lo nuestro terminó Hoy esta noche salió especialmente para DJ Perico Hoy presente Hoy presente Que con mi todo lo dio Vamos a bailar la música bachata De esta noche Dice Ritmo Hola amor ¿Cómo te va? ¿Cómo te va? Dedícame un minuto Es la que está en mi peor momento La que sigue dándome el aliento Por lo tanto se merece el amor Un mejor de mí Me gustas mucho Pero lo nuestro no te vio No te vio No te vio No me pidas que deje su amor Terminar fue lo mejor Yo no puedo hacer sufrir a quien lo da todo por mí No, 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 no No, 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 no Ella tiene todo lo que busca un hombre En una mujer Lo que pasa es que yo soy bien perro Imaginar mis sentidos Y mi timidez Para videos y emociones Yuli Hoy en esa noche La que espera cada hora La que sin pensarlo siempre Ha estado aquí Es la que está en mi peor momento La que sigue dándome el aliento Por lo tanto se merece lo mejor Por lo tanto se merece lo mejor de mí Me gustas mucho No lo niego Pero lo nuestro no debió Pasar lo siento No, no, no No me pidas que deje su amor Porque sabes bien que no Has tomado muy en serio Una noche de pasión No me pidas que deje su amor Terminar fue lo mejor Yo no puedo hacer sufrir a quien lo da todo por mí No, 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 no No, no Bueno pues hasta ahí